Hola, muy buenas, bienvenidos, estamos con el siguiente video, ya se que os gustan bastante los videos de Magic Lantern. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la pestaña de exposición de Magic Lantern y bueno, vamos directamente a eso. Es bastante fácil porque ya conocemos la mayoría de las cositas, pero hay algunos detalles más, ¿vale? Por ejemplo, primero tenemos ISO, ¿ya sabéis lo que es la ISO? ¿No? ¿Hay alguien que todavía no sabe lo que es la ISO? Vale, lo sabéis. Pero en este caso, estas funciones que vemos aquí son un poco más detalladas que en la cámara normalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos dan más valores o más ajustes para ajustar. O sea, dice simplemente velocidad de disparo, pero Magic Lantern te da la opción de algo más preciso todavía, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ISO, ¿sabéis lo que es ISO? Apertura, Shutter, que es velocidad de disparo o disparo, nos da más opciones. Luego tenemos balance de blancos, que es como el balance de blancos que tenemos en la cámara. Yo lo tengo personalmente en automático porque disparo en RAW. Y luego tenemos W, B, Shift, G, barra M y lo mismo, pero B, barra A. ¿Qué es esto? Pues esto es White Bounce Shift. O sea, cambio del balance de blancos solo de algunos colores, ¿vale? O sea, no es cambiar el balance de blancos de todo, sino solo de algunas partes, ¿vale? Es un poco complicadillo. No os lo puedo explicar en detalles porque es más fácil probarlo simplemente, ¿vale? Lo vais cambiando y vais viendo la diferencia que produce en la imagen. Esto es bastante útil. Picture Style es como el estilo de imagen que tenemos en la misma cámara, que tenemos por ejemplo uno de retrato, otro de paisajes, otro de blanco y negro, ¿vale? Pues donde podemos ajustar el contraste, el tono de color, la identidad y no sé qué más. Pues prácticamente tenemos lo mismo aquí. Luego tenemos RecPick Style que pone Don't Change, o sea, no lo cambies. Bueno, simplemente es usar algunos de los ajustes de la misma cámara, pero que de esta manera no usamos bien los ajustes de Magic Lantern, así que te ponen no lo cambies. Pues no lo cambies, lo confirmo yo. Flash AE Comp, o sea, Flash Auto Exposure Compensation, lo que se refiere a la compensación automática de exposición del flash, ¿vale? Por ejemplo, aquí está en cero. ¿Os acordáis cuando estaba grabando aquí, o sea, sí, grabando aquí en esta habitación, en la mesa, el vídeo con los kiwis? Si os acordáis, yo puse en la mesa los kiwis, debajo de la mesa el reflector para dar una luz blanca y debajo del reflector el flash. Y para activar ese flash yo tenía que disparar con el flash interno, ¿vale? Pero disparando con el flash interno a, como está ajustado ahora, a cero, lo que haría es que el flash va a iluminar bien los kiwis. No sé si os acordáis, me ha pasado esto. Y dije, ajá, yo no quiero esto, yo quiero que los kiwis sean iluminados por debajo, pero mi flash tiene que venir desde arriba, el interno, no puedo cambiarlo eso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues bajé la potencia del flash interno, de manera que sí va a disparar, pero no va a iluminar tanto. O sea, prácticamente no se nota en la foto, simplemente activa el otro flash. Bueno, esto es cero, compensación del flash es 0.0. ¿Qué significa esto? Que el flash va a disparar con la potencia suficiente para exponer perfectamente la foto para la que vas a disparar, ¿no? Pero si lo pones, por ejemplo, a menos uno, te la va a exponer automáticamente a menos uno. Si la pones a más uno, pues te la va a sobreexponer con un paso de luz. Bueno, esto es. Luego tenemos LV Disp Gain, que es Live View Display Gain. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que podemos hacer lo que vemos en la pantalla, podemos hacerlo, o sea, sobreexponerlo, pero solo lo que vemos en la pantalla, no realmente en el vídeo o en la foto, ¿vale? Es como hacerla más clara. Entonces, pues puede ser bastante útil y de la misma manera podemos ponerlo a 0, menos 1, menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3 y así. Luego tenemos Exp.Sim, lo que es Exposure Simulation. Significa simulación de exposición. Lo que hace es, tú al ir cambiando los ajustes, la cámara te muestra en la pantalla cómo quedaría tu foto, no cómo es ahora mismo, porque normalmente la cámara, tú si le pones una apertura, la cámara no la cambia, la cambia cuando va a hacer la foto, pero mientras lo vas ajustando, no cambia la apertura realmente en el objetivo, ¿vale? Entonces, te hace una simulación, pero esto ya lo hace la cámara también, pero bueno, aquí tenemos también la opción, te hace una simulación de cómo va a quedar esta foto en la pantalla. Y luego tenemos Exposure Override, que está desactivado, ¿qué significa esto? Pues esto significa que si lo activamos, va a sobreexcribir los ajustes de exposición de la cámara, o sea que va a tomar en cuenta estos ajustes y no los que tenemos en la cámara. Esto es útil, es útil, pero luego es importante que no se nos olvide que de ahí tenemos que configurarlo, porque si intentamos hacerlo del otro lado, no va a funcionar, ¿vale? Os he hecho en el video anterior y os lo digo en este. Os he explicado todas las funciones que tenemos ahora en la pestaña de exposición, pero no sirve de nada si no lo probáis, porque tenéis que ver cómo exactamente funciona. Yo os podría haber hecho unas capturas de pantalla de cómo exactamente cambian las cosas, todas las funciones, pero un video de estos, pues tendría que ser una hora de largo, ¿vale? Así que yo os cuento lo básico, qué es lo que hace cada cosa. Pero luego, si realmente quieres entenderlo bien y saber cómo exactamente funciona, lo que tienes que hacer es ir probando, ir probando y ver lo que te sirve a ti y lo que no te sirve, porque tampoco te sirve activarlo todo y usar todo. Es que no te sirve. Busca lo importante para tu trabajo y úsalo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video en el que vamos a hablar sobre la pestaña de grabación de video de Magic Lantern, ¿vale? Y... pasa un camión y casi se me cae a la casa. Bueno, pues esto ha sido para hoy, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao, chicos. Gracias.